Si quieres mejorar tu inglés para mejorar tus oportunidades profesionales, para poner o crecer un negocio, tienes que saber las palabras de negocios en inglés. Y en este video te voy a enseñar las 50 más comunes. Te voy a enseñar una palabra a la vez y la vas a ver en contexto, en una frase completa para que sea más fácil de interiorizar. Y a medida que pase el video, quiero que hagas una cosa. Quiero que anotes todas las palabras que son desconocidas para ti, que no habías escuchado desde antes. Y al final de la clase te voy a enseñar un truco especial para que aprendas estas palabras mucho más rápido y que no las vayas a olvidar tan fácil. Así que espero que estés emocionado. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Client is noto. The new product launch was a major success. Customer. We prioritize customer satisfaction in all our dealings. Service. Our company offers a wide range of services to our clients. Client We have gained several new clients this quarter Team The team collaborated effectively to meet the deadline Manager The manager will present the quarterly report next week Strategy Developing a solid marketing strategy is crucial for success Plan Let's discuss the plan during the team meeting Financial The financial report indicates a positive trend in profits Report Please submit your weekly progress report by Friday Analysis The market analysis revealed key insights for our business Revenue Increasing revenue is a primary goal for the next fiscal year Profit The company recorded a significant profit margin this quarter Investment We are considering a new investment in technology Risk Evaluating and managing risks is part of our business strategy Opportunity Seizing this opportunity can lead to significant growth Innovation Innovation Our focus is on continuous innovation to stay competitive Development The development of the new software is progressing well Project We are launching a new project to improve efficiency Meeting The team will have a meeting to discuss the project timeline Collaboration Successful collaboration is key to achieving our goals Business Communication Communication Clear communication is essential for a productive work environment Quality Quality We prioritize the quality of our products and services Customer service Our customer service team is available 24-7 to assist you Feedback Please provide feedback on the recent client presentation Clientele Our clientele includes both local and international customers Negotiation Effective negotiation skills are vital in business dealings Contract We need to review the terms of the contract before signing Agreement The parties reached a mutual agreement on the deal Invoice Please send the invoice for the services Payment Ensure timely payment to avoid any disruptions in services Deadline We must meet the deadline for the project delivery Efficiency Improving efficiency will reduce costs and increase productivity Leadership Strong leadership is essential for team success Employee The company values its employees and their contribution Training Regular training programs enhance employee skills Policy Adherence to company policies is mandatory for all staff Procedure The new procedure streamlines the order fulfillment process Regulation We must comply with industry regulations to avoid penalties Compliance Compliance The company is committed to ensuring compliance with the laws Resource Allocating resources efficiently is part of project planning Supply chain Improving the supply chain will enhance overall efficiency Logistics The logistics team ensures timely delivery of products Cost Managing costs effectively is critical for profitability. Budget We need to review the budget for the upcoming fiscal year. Expense Monitoring expenses is key to maintaining financial health. Proposal Submit your proposal for the new marketing campaign by Friday. Ok, ¿cómo te fue ahí? ¿Muchas palabras desconocidas o ya sabías bastante desde antes? Cuéntame los comentarios aquí. Y ahora te voy a enseñar cómo aprender estas palabras mucho más rápido. Si ahora hiciste lo que te pedí al inicio de anotar las palabras más difíciles para ti, haz lo siguiente. Ve a la tienda de aplicaciones en tu teléfono. Descarga la aplicación de Rayo. Saca una prueba gratuita de 30 días. Y cuando estás dentro de la aplicación, avanza donde dice Minar palabras. Y aquí vas agregando una palabra a la vez. Metes una de las palabras que fueron difíciles para ti entender. La aplicación te va a generar oraciones diferentes de esa palabra. Y seleccionas la oración que más te gusta o que más fácil entiendas. Luego le das clic en Agregar. Y sigues haciendo esto por todas las palabras que anotaste. Luego cuando has hecho esto, vuelves a la página principal de la aplicación y das clic en Estudiar. Ahora vas a estudiar todas estas palabras difíciles dentro de contexto usando el método de repetición espaciada. Esto es brutal. Cada día la aplicación te va a liberar una cierta cantidad de frases para repasar. Todas las frases conteniendo las palabras más difíciles para ti. Repasas las frases seleccionando sí o no. Sí seleccionas si sabías la frase. Si te acordabas de la frase. Puedes dar clic en Yes o puedes deslizar hacia la derecha. Y se pone verde. Si no sabes la frase, si no te acordabas de la palabra o el significado de la oración, deslizas a la izquierda. O le das clic en No, rojo. Y dependiendo de tu respuesta, la app te va a volver a mostrar las palabras que tú olvidas con más frecuencia. Con las que tienes más problemas para aprender. Y así personaliza el aprendizaje para ti. Dejas de olvidar tanto y aprendes mucho más rápido. Es súper sencillo. Simplemente repasas las frases que la app te libera todos los días. Hasta que te diga felicidades, has hecho tu trabajo por hoy y vuelves el día siguiente y haces lo mismo. Y los resultados son increíbles. Después de un par de días, si sientes que son demasiadas frases para repasar en un día, si no tienes tiempo. O al revés, si sientes que son muy pocas frases que te da. Simplemente métete en las preferencias y cambia ahí la intensidad. Puedes subir la cantidad de frases o disminuirla. Y así puedes adaptar la intensidad al tiempo que tú tengas disponible para estudiar todos los días. Haz eso por un par de meses y vas a ver cómo tu inglés cambia para siempre. Esta es una herramienta que utilizan todos mis estudiantes dentro del curso. Y como miembro del curso, todas las frases que tienes cargadas en la aplicación, también tienes como historias interactivas dentro de la plataforma para escuchar de forma fluida. Y así entrenar tu oído y a consecuencia tu habla. Además, como miembro del curso, obtienes clases en vivo de mí y de mis profesores para que siempre estés acompañado en el proceso de aprendizaje. Así que prueba la aplicación y considera ser miembro del curso también y vamos a llevarte a ser fluido en inglés de la forma más rápida posible de una vez por todas. Muchísimas gracias. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Chao.